con nosotros y también presentaron lo que es esta denuncia. Se encuentran preocupados porque este sector no ha sido tomado en cuenta. Hay personas todavía en este sector de Rondón que cuentan con sus respectivos contadores, pagan su energía, pagan su alumbrado y entre otras cosas, pero están viendo de que no se les ha atendido en el sentido de que ni EH, ni Empresa Nacional de Energía Eléctrica se acercan al sector para poder cubrir este sector y poder ponerle los postes respectivos. Y podemos ver que esto puede ser un peligro, un peligro de que un niño llegue a trompezarse y llegue a agarrar de uno de estos cables y son cables de alta tensión, señores. Son cables de alta tensión que lleva una comunidad atrás que también está ociosa por tener su respectiva luz, sus respectivos trabajos. Podemos ver cómo las casas aquí tienen los contadores, para que no vayan a aducir ellos que aquí ni pagan ni nada y que es robado. Pueden ver ustedes que aquí hay un contador, en la otra residencia hay otro contador, por lo cual tienen el derecho y se puede ver el consumo con los contadores nuevos de la ENE. Ustedes pueden ver allá también, allá también podemos ver cómo están los contadores. La gente aquí paga su energía, la gente paga su luz, por lo cual también solicita que le dé la misma atención, que vengan a colocar los postes, los postes de alumbrado en este sector, ya que esto es un peligro que tienen los vecinos aquí en el sector de Rondón. Le hacemos un llamado a las autoridades, le hacemos un llamado a las autoridades que por favor tome cartas en el asunto.